Está claro, nos vamos otra vez al Paran de Navidad puntuando y nada, muy contentos, pero lo mismo que ha dicho mi compañero. Yo creo que sí que nos ha dejado con un sabor un poco agridulce porque sí que nos esperábamos un poquito más y sí que queríamos la victoria, pero ya te digo, muy contentos por el empate. Yo creo que al principio estábamos un poquito más trabados, está claro que el rival también juega, el Valladolid ha hecho un muy buen partido y tenía las líneas de cuatro muy juntas y no se podía pasar de ahí, pero yo creo que el Valencia ha intentado por todos los métodos y al final ha conseguido el gol que no lo merecíamos. Yo muy contento y muy agradecido por los minutos que me están dando, sí que es verdad que los nervios no te los quita nadie, pero bueno, muy contentos y espero que pueda repetirse más veces. Me considero medio centro, hoy se ha dado el caso que me ha sacado de media punta, y bueno, yo estoy para que me saquen el momento que él crea oportuno y de lo que sea necesario para ayudar al equipo. Justamente he tenido la suerte de que me haya tocado debutar en el año del centenario y bueno, yo creo que este año no se le va a olvidar a ningún aficionado, te lo digo desde que yo, tanto el año pasado como este, he estado en la grada todos los partidos y es inolvidable porque el Valencia es que hemos visto luchar igual de bien contra los grandes, contra los que consideramos más pequeños, contra todo rival. Nosotros ahora es tiempo para estar con la familia, pero enseguida volvemos y a pensar en el siguiente rival.